¿Qué tal amigos? Hoy les tengo un programa lleno de eventos para que puedan asistir con su familia y amigos este fin de semana. Además, les contaré sobre el Día Internacional del DJ. En el malecón del Salado, en la Sala La Bota, desde hoy, viernes 9 de marzo, hasta el domingo 11 a las 8 y 30, se presentará el multifacético Orlando Quiñones, en una comida titulada Cosas que Pasan. Quiñones trabajó en series como Mi Recinto, Ni Vivo Ni en Directo, La Trinity y fue galardonado como El Mejor Humorista 2017. Esta obra estará disponible para mayores de 12 años y tendrá un costo de 10 dólares. Hoy inicia el evento Ellas, Convención de la Mujer 2018, que ofrecerá a sus visitantes conferencias y talleres gratuitos de especialistas locales e internacionales. Además, hablaré sobre temas enfocados a la mujer. Estos talleres serán dictados hasta el domingo 11 de marzo en el Centro de Convenciones de Guayaquil, desde las 10 hasta las 22 horas, y tienen como objetivo estimular la participación de la mujer en la vida empresarial y profesional, usándole al mundo los emprendimientos femeninos. Les cuento que hoy es el Día Internacional del DJ. Así es, cada 9 de marzo, según la UNESCO, se celebra como una iniciativa para conseguir que los DJs de todo el mundo donen su paga en este día, para ayudar a las personas que más lo necesiten. El DJ no es un músico que crea, selecciona y reproduce ante una audiencia, música propia o compuesta por otros artistas. Normalmente, presentan su música en bares, clubes nocturnos, fiestas y eventos musicales o a través de la radio o la internet. Espero que puedan asistir este fin de semana a los eventos que Guayaquil tiene preparado para todos ustedes. No se pierdan todos los lunes y viernes su programa Agéndate. Soy Manolo Groño, nos vemos.